Yo les digo, estos señores, esto es tremendamente deprimente, terrible, ver tantas personas en las calles y ver a un congreso que se va de vacaciones de verano. Es asqueroso, realmente asqueroso y abominable. Que no se preocupen por la población y se vayan de vacaciones sin... y la gente en la calle, la gente en la calle, sin ropa, sin comida, sin agua, me parece vergonzoso. Y desde aquí les hago una denuncia. Estos alcaldes que tenemos en esta ciudad, a ver qué hacen. Esto es un problema, esto es un problema muy grave. Mira, aquí está la Fundación Blesmante también con nosotros. Hola, mi vida. Ramadán. No sé, creo que lo que trajimos no va a alcanzar, señores míos, no va a alcanzar. Alejandro, tenemos que regresar con más cosas porque esto es un horror. Dime dónde... Espera. Dime, Alejandro Fuertes, ¿dónde están los alcaldes? De vacaciones. De vacaciones, de vacaciones. ¿Dónde está el Congreso de vacaciones? Mira, mira cómo están las personas aquí que han perdido casa, han perdido... Casa, han perdido todo. Y no tienen ni agua, ni nada. Y entonces, para criticar, para criticar y desmadrar a las personas que estamos haciendo las cosas, hay millones de personas. Hay millones de personas. Esto es una vergüenza pública. ¿Dónde están los políticos? Los políticos los vemos nada más cada vez que salen a las calles. A las calles. A las cuando necesitan los votos. Mira cómo hay personas aquí que necesitan... Que necesitan ayuda. Necesitan ropa. Necesitan... Señores, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está ocurriendo y lo que viene. Porque esto es el comienzo de lo que viene en esta saga. ¿Por qué? Porque acuérdense que se acabaron la prórroga para que no haya desalojo. Y todas, mucha más gente van para la calle. Esto es una vergüenza pública y desde aquí hay que denunciarla. Hay que denunciarlo. ¿Dónde están los políticos de esta ciudad? Díganme, ¿dónde están? Que se han ido de vacaciones ahora al Congreso. Que siguen votando la gente a la calle. Y mientras tanto... Mira. Miren esto. ¿Usted le parece esto correcto? ¿A usted le parece tener una abuelita ahí en la calle sentada, tirada, porque no tiene casa? ¿Por qué la han botado de su casa? Díganme. Esto es una vergüenza pública. Una vergüenza pública. Y lo digo desde aquí y lo denuncio. ¿Entiendes? Somos seres humanos. Todos son seres humanos que necesitan vivir. Necesitan vivir. Y por eso necesito que ustedes donen lo que tengan en casa. Donen su ropa. Donen comida. Y donenme algún dinero para poder asistir a estas personas. Yo se los imploro. La fundación sobrevivirá. Siempre va a estar en las calles tratando de hacer lo mejor que se pueda con todo esto. Porque es vergonzoso. A mí se me quiebra, se me quiebra el alma de ver qué asco. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué todo el mundo está para la calle? Esto tiene que llegarles al corazón. Porque este es el futuro de este país. Que la gente esté en la calle tirada porque los botan de sus casas. Díganme, ¿este es el futuro? ¿Para eso salimos de nuestros países a venir a este país? ¿Y que nos tiren después a las calles y que no haya que hacer con nosotros? Señores míos, es vergonzoso. Realmente, no tengo palabras para decir lo que está pasando. ¿Qué pasa? Dele lo que quiere. Dale ya. Ok, el que haya. Oh, señor. Señor, cuidado. Todo esto es lo que tenemos. Yo creo que hay que considerar muy conscientemente lo que está viviendo este país. Muy conscientemente, usted tiene que valorar lo que está pasando en este país, señor. Esto, vamos a la pobreza. Porque cuando todas esas personas que no han podido pagar sus casas, sus rentas, estén así como están, porque estos no son los hombres que normalmente hemos visto aquí. Aquí hay personas que han sido expulsadas de sus casas ya. O sea, la gente se ha tenido que ir y viven algunos en los carros, algunos viven en la calle. Por favor, apelo a sus corazones. Donen lo que tengan, lo que ya no quieran, donenlo. Para ayudar a esta causa. Es muy triste, muy, 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 muy triste. Tremendamente triste. Es muy triste ver la gente con hambre, con sed y necesitando tantas cosas. Realmente es muy triste. Yo no pensé en encontrar lo que he encontrado el día de hoy. Pero estoy satisfecha de estar aquí, bajo este calor, pero haciendo algo y darles un poquito de amor. Un poquito de amor. A toda esta cantidad de personas. Díganme una persona como esa señora que está en el suelo. Es una abuelita. Díganme qué se puede hacer con esa abuelita. Es demasiado, es demasiado, demasiado, demasiado. Estás grabando. Retornamos aquí. Auli. Hola. Hola, Rogelito. Y Marisa. Hola. Marisa, la embajadora honoraria de la Fundación Sobrevivirá. En sin niños. Hola. Hola, Ramadán. Ramadán. Hola, hola, hola. Hola. Eso, para adentro del carro, ya mira. Pongan esas para adentro, ya. No sé, hay otras calles que vamos a... A ver, hay refresco, Coca-Cola para ella. Sí, mamá. Sí, mamá. Ay, mi vida. Con el short de donde trae con... Yo sé. De nada, mi vida. A usted también, señora. No sé, no sé, no sé. De nada. No sé. Esto... Estos... Acá. Yo, yo tengo que entrar y sentarme un momento porque esto no es rara la situación, señores. La gente las han botado a la calle y también han traído autobuses de otros estados. Todo el mundo está sin casa, sin comida, sin agua, sin nada. Esto es horroroso. Mientras tanto el Congreso se va de vacaciones y mientras tanto los políticos están soñando con un puesto mejor en el Congreso cuando no son capaces de resolver lo que tiene su población. De Miami-Dade. Se lo digo a usted, alcalde Jiménez, esto es una vergüenza. Es una vergüenza pública. Yo he venido a dar comida muchas veces, he dado ropa muchas veces, pero nunca he encontrado un caos como el que hay en este momento. Esto es vergonzoso. Es algo que me da una tristeza infinita. ¿Hacia dónde va este país? ¿Cómo lo van a reconstruir? No sé. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero esto es realmente un asco. Es realmente un asco. Es algo denunciable, políticamente denunciable. Dejen de hacer tantas campañas y de reunir tanta gente en campaña y ocúpense del pueblo. Nunca me ha gustado ser política, pero ya me cansé después de ver esto. No estamos viendo el hombre que dicen ustedes que los hombres son, muchos dicen que son drogadictos, que son borrachos. Aquí hay gente seria, gente que ha sido expulsada de sus viviendas por la pandemia. Y están en la calle. ¿Ustedes han visto algo? Aquí no hay máscaras tampoco. ¿Se dan cuenta? Aquí hay muy poca gente que tiene máscara. Entonces, díganme, ¿de qué va esto? ¿A quién criticamos? ¿A cuál de los políticos criticamos? Porque ahora me van a atacar los demócratas y me van a atacar los republicanos. Me da igual los dos. Esto es un tema social. Díganme, ¿esto es un tema social? ¿A quién le importa esto? A nadie, porque todo el mundo está de vacaciones o soñando, Jiménez, con irse al Congreso, como se va, y ya, se fueron. Esto es lamentable, muy, muy lamentable, absolutamente lamentable. Y no tengo mucho más que decirle. Voy a colgar porque estoy un poquito, soy fatigada, agobiada y decepcionada. Decepcionada. Le pido a ustedes que me está viendo, seguidores de la Fundación Sobrevivirás, por favor, recoja lo que usted nos quiere, la ropa que usted tiene en su casa y mándemela. Un abrazo para todos, los amo.